Dark Hood, Imperio Lágrima de vidrio Preciosa poesía de desesperación Locura cortenida Mantente fuerte Tengo una lágrima de vidrio acariciando el iris Tengo un presidio emocional ecualizando crisis Tengo un delirio que contar porque lo siento mutuo bilis compartida vital Puedo encontrar un símil más allá de la vida y la muerte Yo te estoy buscando, escruto expresiones grises y después las canto Hora de volver a reír, me dicta mi reloj Mantos de ternura que se están secando al sol No es más que otra poesía de desesperación para no muertos No somos más que polvo, se nos lleva el viento Muriendo despiertos porque vivimos dormidos Fuertos a los que no arribo, pretextos perfilo Solo existe ahora y tampoco con certeza No estoy existiendo mientras mande mi cabeza Me lleva ayer, mañana recurrentemente Miedo dentro, miedo, siento miedo, miedo siempre Suerte de casualidad es mi estado vital Mixturan con la causalidad y yo fatal Matando el ego para ser sin el prejuicio Existir sin juicios de valor son sucios vicios Lejos de lo natural, allí muta mi especie Percepción perdida desde que nada nos sacia Necios ególatras, desterebrados, absurdos Locos, full, exordos, ciegos, mancos, bandez, zurdos Suero en mi sintaxis, sana un poco mi desquicio Loco por amar mientras no me quiero y me elicio Mi visión para con todo pasa por una extinción Mis renacimientos hitlerianos y desde el amor ¿Quieres hardcore? Hijo de puta, te va el drama ¿Quieres verte puesto masturbándote en pijama? ¿Quieres las poesías de un alba insana en tu ventana? ¿Quieres que vomiten tu cerebro en mi amalgama? Mis delirios amas, chico estás peor que yo Líquido, amniótico, enchupitos, venga invito bro Después de esto ¿Quién coño quiere ser normal? Me ha arrancado el chip de cuajo de la occipital Tú eres real, yo solo soy un holograma ¿Qué? La única persona que me escucha Tú suicídate, del ordeno mátate Mi honor hace un favor Tres cajas de lírica, trescientos coiricor Este es el rap más comercial que puedo hacer Lo llamo mainstream del infierno, zorra, ponte a arder Vais a volver a por más, muevo la magia azul Tengo sangre hirviendo pa' llenar tu swimming pool Después de esto ¿Quién coño quiere ser normal? Arráncate el chip de cuajo de la occipital Siéntete libre, todo da igual, no lo entiendes Mañana te enterrarán, te enterrarán por siempre Después de esto me leo un libro de autoayuda Cuando lo termino grito al viento, me la suda Lágrima de cristal en el iris, mi poesía nefasta Sufrí demasiado, cogí el folio y dije ¡Basta! ¡Basta! Yосvt ¡S demostró! Que CritF cogí el ấy, mi poesía nefasta Es un corrido de lo que hable Y la suda Que sea un premativo Todos quieren más, te habrá malo fodo con esto Da, 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 da y da ¡Basta! Da, da, da DRE, 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 DRE QUE, EH, 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 EH! Sufrí demasiado, cogí el folia y dije basta